Yo soy Rubén2TNT y seguimos con el episodio 15 de Pokémon Edición Azul. En el capítulo anterior avanzamos un poco en el túnel roca y lo que vamos a hacer hoy es intentar pasar el túnel roca y llegar a Pueblo Lavanda. Voy a estar repelente. O sea que quedaba algo del último. Y vamos a poder... Usamos repelente. Y... Contra ese tipo ya luchamos. Desploramos la zona de allí, con lo cual seguimos avanzando. Vale, no hay nada. Y vamos a luchar contra ese tipo. Cuando estoy en casa dibujo a los Pokémon. Un Pokémon quiere luchar y nos saca Slowpoke. Vamos con Guardortel. Vamos con... Mordisco. Vale. Nos quita placaje con anulación. Estamos con Vistola Agua. Buah. Vale. Nos hace anulación pero vuelve. Pero ya nos anula un ataque. Mordisco. Nos da con confusión. Bueno. Rehacemos retroceder gracias al mordisco y acabamos con él. Vencemos al Pokémon Iaco. Por aquí hay una chica. Vale. Por aquí no hay nada. Vale. Se agota el repelente. No suelo venir por aquí. Pero lucharé contigo. Entrenadora J.R. Odis. Es hora de marcharnos. Vamos con Mr. Main. Polvo Veneno. Vale. Lo hemos confundido pero no se ha golpeado. Y acabamos con él con confusión. Va a sacar a Bulbasaur. Y como es planta veneno. Vale. Hace ruñido pero falla. Y con confusión la cagamos con Bulbasaur. No se ha golpeado. He perdido. Vale. Vamos a ver si tengo algún antídoto. Sí. Dos me quedan. Vamos a dárselo a Mr. Main. Y vamos a seguir avanzando. Pokémon Iaco. ¿Qué? ¿Sabes de esos jugadores disfrazados? No se. Charmander. Vale. No se. Es con War Tortel fácil. Vale, que pena, que haya aguantado, ya rematamos, vale, y Kido Baw, uy va, vale, vamos a Hueso Palo, Acabamos con el con Burbuja, vencemos al Pokemaníaco, pues eso es todo, ganámosme un 100, vale, voy a estar un poco sin Repelente, a ver si me aparecen, o bien Machoth o bien Onis, que pueden aparecer en esta cueva, aparte de Yuz y Zuba. Vamos por aquí, por ahí hay un Montañero, por aquí hay otro, lánzame tu mejor ataque, vale, Montañero quiere luchar, nos envía Machoth, al nivel 20, yo creo que el Torte se puede ocupar de él, vale, nuestra pata baja, Y vamos con Burbuja, crítico, bien, guardado será el 30, y va a sacar un Onix, yo creo que con pistola agua es suficiente, Si, vale, vamos adelante, vale, por ahí está la escalera y por aquí está este Montañero, mis técnicas Pokémon te harán llorar. Montañero quiere luchar, nos envía Yodu, creo que solo tenía Yodu, vale, vencemos al Montañero, me rindo, tus técnicas son mejores, vale, Un Zubat, un Zubat, no vamos a apretar el tiempo, y un Zubat, no vamos a apretar el tiempo, Vale, otro Montañero, otro Yodu, vale, aquí hay otro, vamos a luchar con él, ah, podemos esquivarle, bueno, vamos a luchar contra los dos, Montañeros, puede que haya, puede que me haya perdido, vale, tres Pokémon, Onix, pistola agua, Super efectivo, otro Onix, pistola agua, super efectivo, y por último un Yodu, Yo creo que la burbuja es suficiente, vale, vencemos al Montañero, tranquilo, ¿qué hago? ¿Por dónde salgo? Pues por la salida, vale, un Zubat, voy a buscar, si los próximos dos, tres Pokémon, no son Onix, o Macho, uso el referente y ya está, Vale, otro Yodu, este oscuro túnel recorre un largo camino, chico, vale, Saca a Yodug, creo que sí, sigue sacando, Pokémon, vale, Guardtorte al 31, no le vamos a enseñar refugio, bueno, espera, ¿qué tenía? No, no le voy a enseñar, sí, va a sacar a Macho, vale, es hora de cambiar a Mr. Mame, Con confusión, con confusión, ¿Es super efectivo? Ay, vale, Mr. Mame sube de nivel, Yodug, sí, voy a probar a ver si, Diglett puede acabar con él, Con excavar, Vale, se sube la defensa, Eh, crítico, Y el último otro Yodug, Vamos con otro excavar, Vale, Comencemos al montañero, Gua, 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 Tu ganas, Vale, Vale, Otro Yodug, Falta uno, y si no uso el repelente, no voy a estar, Tres horas, Para, Buscar los Fokkenmo, Vale, Ahí hay otro montañero, Vale, Parece que son los hermanos ahí, Yodug, Y Zuba, Aquí está un montañero, Y ahí está la escalera, Los forasteros como tú, Deberían respetarme, Vale, Tiene dos Pokémon, Un Yodug, Vamos con pistola agua, Podría vivir con burbuja también, Y Gravelear, Voy a intentarlo con Diglett, Primera vez que vemos un Gravelear, En el juego, Y vamos, Vale, Somos más rápidos, Vale, Se sube la defensa con rizo defensa, Vale, Vencemos al montañero, Me rindo, Ya podía haber hecho la auto destrucción, Cuando estábamos bajo la tierra, A ver, Vale, Es cierto, El repelente, Que se me olvidaba, Objetoos, Vale, Y si acaso se nos complica, Siempre, Siempre, Tenemos, Cuerda oída, Para volver al principio, Los montañeros, Marcan el camino, Con ramitas, Entrenador a J.R. Me saca a Jigglypuff, Y espero que no nos use Canto, Vale, Sólete la defensa, Fiji, Más turno de Pikachu, Pikachu, Pikachu que hacía tiempo que no aparecía, Vale, Y, Miao, Vamos a dejar al Pikachu, Día de pago, Día de pago, Acabamos con él, Vale, Pikachu sube de nivel, Rapidez, Pues si, De ahí está el ruñido, Y le enseñamos rapidez, Le enseñamos al entrenador de J.R., Vale, Un montañero, Jaja, ¿Crees poder ganarme? Pues hombre, Saca a Joduk, Vale, Listo al agua, Kai, Va a sacar otro Joduk, En el cual cae, Y, Graveler, No me lo voy a jugar, Pistola agua, Y bien, Niveles de diferencia yo creo que son suficientes, Vale, Vale, Nivel muscular 0, Vale, Vale, Nada, Vale. Bueno, otro Zugat. Vamos a buscar uno más y si no, es otro repelente. Más que nada, como he bajado por las escaleras, digo, es en esta zona. Nada. ¿Te pasa solo? ¿Vamos a ir a la Zuba? Nada. Vamos a esperar otro más. Vale. ¡Mira, aquí está Machok! Mordisco, que en esta generación es tipo normal. ¡Uy! Ya que el tipo siniestro se introdujo en la segunda generación junto al tipo acero. ¡Ahí se ha salido! Voy a tirarle otra Poké Ball. Y si no, usaré a Pikachu para paralizarle. Sí, voy a usar a Pikachu. Pokémon. Voy con Pikachu con Onda Trueno. Golpe Karate. Vamos con Onda Trueno. Paralizado. Y si no, la atrapó. Vale. Vale, ya está. Macho, superpoder. Le encanta ser musculoso. Se entrena en todo tipo de arte marcial para ser aún más fuerte. Vale. Y antes de seguir... Tenemos superpoción. Una para Pikachu. Que ha recuperado casi toda la salud. Y otra para Warthorce. A ver... Voy a poner a Farfetch'd. Ay, perdón. Warthorce está marchando. ¿Tienes una Pokédex? Yo también quiero una. Vale. Nos saco un Slowpoke. Vamos con Farfetch'd. Danza Espada. Vale. Nos saco en Fusión. Vamos con Corte. Vale. Farfetch'd sube al nivel 25. Ataque 48. Defensa 46. Velocidad 38. Otro Slowpoke. Vamos a ver si con ataque furia... Uno. Dos. Tres. Ahí, le hemos dado tres. Danta Espada afuera. Vamos a intentar... Vale. Con Corte. Y... Otro Slowpoke. Vamos a ver si el ataque furia... Le da... Vale. Ya se ha ido la remolación. No. Solo le hemos dado dos veces. Tres. Así al menos. Vale. Digo, a ver si al menos le damos tres para acabar con él. Vale. Vale. Prack. Me das tanta envidia. Vale. Bueno. Dejamos... Ya... Nos ha aparecido Machok. Y si eso ya... Fuera de cámara. Si lo necesito, vendré a buscar a un disparador a Pokédex. Oye. No hagas tonterías en la oscuridad. Vale. No se acaba el Sprout. El corte. Bueno. Vamos a quitar a Farfet. Con la repetición. Claro que sí. Vale. Belfrof fuera. Crítico no ha influido para nada. Y... Cumpli Fairy. A ver si puedo despertarle. Ay, perdón. Se me ha ido la cabeza. De hecho, tengo algún despertar. No. Tendré que comprar alguno. Vale. Vale. Vamos a usar raza espada. Me... Vale. Vale. Que me da cinco. Solo tres. Vale. Dale la super poción. Tres. Objetos. Super poción. Vale. Vale. ¿Qué va a estar? ¿Seis años dormido? Corte. Vale. Ha sido crítico. Tocado tres veces y con corte. Vale. Dios, el Cliffhary. Vale. Subimos de nivel. Y vencemos a la entrenadora esta. Estaba demasiado oscuro. ¿Tienes Pokémon? Empecemos. Vale. Vale. Fiji. Parece no va a ser tan pesada como la otra con Kanto y... Sonífero. Si das tres alguna vez. Vale. Fuera. 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 Vale. Vale. Ahora el Rattata. No, es que ni me voy a jugar. Korde. Voy a tomar por saco. Vale. Y tenía que aguantar con un PP. Con un PS. Digo. Un PP. Con un punto de salud. No con un punto de poder. Vale. Otro Rattata. A ver si este no aguanta. Vale. Y un Bellsprout. Vamos a cambiar. No quiero ni que me envenenen ni... Esas cosas. Lucha. La confusión. Vale. Juegos duro No se si juego duro lo que quiero es salir de este túnel Vine hasta aquí por los Pokémon Vale La entrenadora quiere luchar Se ha cambiado Vamos Farfet Date a espada Vale Me parece... Parece indio Mucho creció En medio creció mucho Es medio creció mucho Vale Acabamos con Odis Subimos a nivel 27 Y un Pichy Ataque rápido Vale Se queda sin Pokémon, recogemos lo de El este, que pone aquí Túnel, roca, ciudad celeste, pueblo, lavanda Vale Vale, ya estamos, fuera Vale Me siento débil tras la escalada Entrenadora quiere luchar No saca Pichy Farfed Otra danza espada Ataque de Kumo, mucho creció Está mal, debería ser creció mucho Vamos con corte 370 Pichyoto A ver cuanta experiencia nos da Vale Vencemos a entrenadora JR No Si, no se Te puedo esquivar No Ah Jejeje Lo he pasado, pero A ver, el montañero ¿Qué tienes? Un Geodug Creo que Farfed, fuera Vamos con Panaset Vale Susa, riza, defensa Chupa vidas Bum Bum No, hombre, no Menos mal que lo ha aguantado Sí, vamos a ver ¿Dónde estás? Aquí Guarthortel Guarthortel Ducha Estoragua Vale Crítico Vale, Guarthortel sube al nivel 32 Está a 4 niveles de evolucionar Vale Es que tiene muy poco especial Vale, y por el otro lado puedo Vale Vale, Eter máximo A ver si por aquí no hay nadie Vale A ver A ver A ver si se giraba Hola chaval ¿Quieres ver mis Pokémon? Los hombre Quería ir al centro Pokémon Antes, pero vamos Ya que Insistes Ataque furia Vale Bien Venga Festival de fallos Venga Vale Ya tiene una danza espada Pero vamos Danza espada Para incrementar el ataque Bueno Ahora mismo Ahora mismo no se en Cuantos dar ataque en el Farcet Uff Vale Ganamos 558 Farcet al nivel 28 ¿Y que va a sacar? Un Slowpoke Porque No se si Paraset con chupa vidas Pero vamos a intentarlo Total, estamos al lado del centro Pokémon ya Vale No creo que haya más combates Por la ruta Vamos con chupa vidas Vale Le sobra A no ser que nos anule chupa vidas Me va a hacer daño No, pues no Pues vale Paraset Acaba Va con el Slowpoke Oh no Mis Pokémon Pokémon Pueblo a la banda El nuevo Scope Slit Hace visible a los Pokémon invisibles Si le sea Vamos al centro Pokémon Vamos al centro Pokémon Nosotros curaremos a tus Pokémon Vale Vale Vuelve siempre que quieras El Team Rocket El Team Rocket hará lo que sea por el oro Y los Cubone llevan cráneos ¿Verdad? La gente pagaría mucho por uno de ellos Vi como moría la madre de Cubone al intentar huir del Team Rocket Vale Bueno Yo lo dejo aquí En el próximo capítulo Acabamos de explorar El Tunnel Roca Y la ruta que hay Que hemos dejado un montañero Y seguimos la aventura Muchas gracias por verme Podéis dar like para apoyar el vídeo Suscribiros al canal Dejar vuestra opinión en los comentarios Si os ha gustado mucho Podéis dar favoritos Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta el próximo capítulo Adiós